Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Desde la provincia de Anca Vaca Departamento del Cusco Llega, llega, llega Con más sentimientos y amor Sonia Quispe Llega, 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 llega Departamento del Cusco Con más sentimientos y amor En la cantita que tú me mandaste En la cantita que tú me mandaste Tú me decías que tú me querías Tú me decías que me amabas ¡Eso! Que no tan puta yo me nacido Que no tan puta yo me nacido Para creírme tus palabras Para creírme tus palabras Así es mi vida Entonces sé que tu universo fue para mí Para creírme tus palabras Ay, amorcito Para mis amigos, Juan de Dios, Aymar Y señoras no de Guamá Salud, Wilfredo Aymar Pase la botella Espera que cuando yo me vaya Espera que cuando yo me vaya Llorarás por mí, sufrirás por mí Llorarás por mí, sufrirás por mí Qué tonta cosa yo había sido Qué tonta cosa yo había sido Para creer mi, tu palabra Para creer mi, tu palabra Me vaciaré, me vaciaré Levanta tu lado, me marcharé Me llevaré, me llevaré Solo a mis hijos me llevaré Solo a mis hijos me llevaré Me levantaré, me marcharé Levanta tu lado, me marcharé Me llevaré, me llevaré Solo a mis hijos me llevaré Solo a mis hijos me llevaré Y es mi vida, cuando me vaya de este lugar, me llevaré solo a mis hijos Y con estas melodías, seguimos conquistando corazones Y nos vamos por todo gusto, con chorizo y sentimiento para ti Perú Vamos a avanzar, Sonia, así, 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 así ¡Ay, no te pide, amor! Mira que montan los teclados, mi amigo la rioca, esos cantos de Júdia Valencia ¡Taki Perú, el canto del Perú, da la oportunidad a los artistas! Me alegra, de sobremanera, que los artistas que vienen por vez primera Están pues contentos en esta mañana musical Sonia Quispe, la antarita del Perú, está presente aquí ¿Cómo está Sonia? Bienvenida a Taki Perú, buenos días Buenos días, señor Rildo, siempre agradeciendo a Taki Perú Por dar oportunidad a las artistas para hacer llegar sus músicas a todo el Perú Para costa, sierra y selva Del Perú, claro que sí Anta Cusco, qué bonito, ¿no? Del ombligo del mundo nos visita Sonia Y nosotros contentos de recibirles Ellos, o mejor dicho, los genios Los genios del escenario, es el marco musical que siempre te acompaña, ¿no? Así es, los genios del escenario Siempre estamos en todo lo que nos... En cualquier lugar que nos presentamos con el grupo genios del escenario ¿Quién es el director? El director del grupo es Darwin Auka Qué bien, hay que enviarle saludos pues a... Muchos saludos para el grupo de los genios del escenario Para el director de mi grupo, para Darwin Auka, Abelito Auka Bueno, están los hermanos Auka Claro que sí Siempre estamos con ellos Bueno, Sonia ¿A qué teléfono se tienen que llamar para apreciar este bonito disco? A ver si me alcanzas Que nos has traído una producción muy amplia Dice Los tiernos del escenario O mejor los genios del escenario Con Antarita del Perú, Sonia Quispe ¿Cuántos temas has grabado aquí? Así es, están grabados 10 temas 9 son mías y una es... De derecho reservado De derecho reservado O sea, eres cantautora Así es Qué bien Ahora sí, la carta es el tema con que nos hemos iniciado Yo quisiera que des tus teléfonos para los contratos Bueno, para los contratos los números son 991644143 Y 5695859 Los teléfonos están saliendo en pantalla, amigos Y ahora sí, agradeciendo la visita a Sonia Quispe Para pronto regresar Ojalá regreses más continuamente, Sonia Bueno, gracias, señor Rildo Estaremos retornando para promocionar mi aniversario Este año estamos en mes de junio Vamos a realizar nuestro aniversario Sí, ya nos falta mucho este año Faltan 5, 6, 5 meses más o menos Claro, pero hay que estar anunciando Así es Claro que sí Nos vamos con tu natalicio Tema que te pertenece también, ¿no? Así es Tus saludos finales para la gente que te está viendo Bueno, un saludo especial para todo el Perú Para mi público querido que siempre me están viendo Siempre están con Sonia Quispe Apoyándome siempre, dándome la mano Para el departamento de Cusco También hago llegar mis saludos cordiales Para la provincia de Anta También saludarles a la comisión Que siempre están de mano Apoyando a todas las artistas Por San Juan del Urigancho Qué bonito Un saludo para tu zona donde vives San Juan del Urigancho, ¿no? Bueno, yo estoy acá en Cono Norte Por San Martín de Porras Por Avenida Perú Pero hay que enviarles saludos Bueno, un saludo especial para todas mis amigas También que están en el mercado San Antonio En el mercado 13 de Octubre Para ellos es tan bonita tema Claro que sí Nos vamos con tu natalicio, ¿no? Gracias, sí Puente las palmas, muchachos Para despedir a nuestra amiga Sonia Quispe Que está hoy en Taki Perú El canto del Perú Este es el estilo propio Que va imponiendo Por todo el Perú Contigo Sonia Quispe Y los genios Del escenario Ya son, ya son, doce de la noche Ya son, ya son, doce de la noche Todos tus amigos se busquen Por el día de tu natalicio Cantaremos, bailaremos, música en la noche Cantaremos, bailaremos hasta el amanecer Algo más de mi guitarra Algo más de mi teclado Cantaremos, bailaremos Todita la noche Cantaremos, bailaremos Hasta el amanecer Algo más de mi guitarra Algo más de mi teclado Claro que sí Esta montecita Steve Mami Y yo, mi Igor Y también están bailando mis amigos El amor más de mi guitarra Nacer Familia, miña, guerra Por escuchar Esa muentecita Y un pizza larga Con sentimiento y cariño Salud, salud Por tu cumpleaños Salud, salud Por tu natalición Hoy brindaremos Dos, uno, cuatro, cuatro, cuatro De preferencia Largo que mi guitarra Que viva, que viva, que viva el santo Que viva, que viva el dueño del santo Baila, que viva, que viva el dueño del santo Baila, 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 su voz al voz al voz al Baila, 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 su voz al 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 Radio Infecto, escucha canta y esa muerte se cae con ganas Mónica Alarcón, Peña Bimberón, es sonso, es sonso, es sonso Cosiendo, bailando, cosiendo, bailando, Sonia, Soledad, Carmen, la familia Victorio Vargas ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Así, 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 así Y los que canto, canto son Los genios del escenario ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!